Ahí está para sacar el equipo de Plaza Colonia, la tiene Santiago Mene, la pelota va a reventar el golero, el número 77, ahí lo hace, busca por arriba a Diogo de Oliveira, intenta peinar, pero devuelve Joaquín Fernández, muy atento con golpe de cabeza, controla de pecho, en el círculo central el flaco Álvaro Fernández, jugando al sector derecho, para ahí Bocallero, la mete filtrada, buscando a Renzo López, nuevamente Fernández sale desde el fondo, para poder reventar esa pelota, ahí está Café, jugando más atrás para Santiago Mene, presiona Tertor, que arriba ahora, la va tomando por el sector zurdo, Gonzalo Camargo la hizo rebotar, y atención que se viene Tertor y cantó el primero, va por el sector derecho, Lucas Rodríguez piso el área hasta el primero, ¡Gol! 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 ¡Gol del Montevideo City Tertor, una pelota que la fue a pelear por el sector derecho, y le quedó servida a Lucas Rodríguez, hizo la diagonal, Salió a chicarle Mele con pierna zurda. Al segundo palo, nada pudo hacer el guardameta del Pata Blanca. A los 20 del primer tiempo, abre la cuenta los ciudadanos. Lucas Rodríguez pone Montevideo City Torque 1, Plaza Colonia 0. Fútbol a la sur y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Torque iba, Torque punzaba, Torque era un poco más claro con la pelota. Llegaba con más claridad de cada los últimos tres cuartos de cancha. Eso lo termina cobrando, lo termina cobrando con un muy buen disparo final de Lucas Rodríguez tras una desatención de la defensa de Plaza Colonia. Un error que termina costando caro. Un error que le hace a Torque irse 1 a 0 arriba cuando el partido era chato, cuando el partido no tenía favoritismo ni tenía equipos superiores. Torque encuentra la ventaja, encuentra el 1 a 0 con un muy buen remate de Lucas Rodríguez que, como decía Diego, fue achicado por Santiago Mele, pero respondió bien. Cruzando la pelota al palo izquierdo para poner a Torque 1 a 0 arriba en el partido. La 30 Libre para Montevideo City Torque. Corner de Bidecilla, la va haciendo corto, va a venir el centro al área. Juego atrás ahora para Alba y la pone filtrada, viene el centro al área, el pase al medio, está el segundo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol Guerrero! ¡Gol! ¡Gol de Montevideo City Torque! Apareció Guerrero tras un rebote, se la llevó puesta y la pelota fue a morir al fondo del arco. Duplica la diferencia Montevideo City Torque. En el amanecer del segundo tiempo, a los 6 minutos aparece Guerrero. Montevideo City Torque 2, Plaza Colonia 0. ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Torque duplica y es certero, Torque duplica y es justo con lo que era el partido, porque juega mejor, porque sigue llegando, porque el 1 a 0 no lo metió atrás al conjunto de Román Cuello. Y ahora encuentran un muy buen centro, la llegada certera, pero con un poco de suerte quizás, de Sebastián Guerrero para poner el 2 a 0. Cuando parecía que Plaza quería un poco más, cuando parecía que Plaza podía irse de arriba, cuando Plaza tuvo una chance muy clara de poner el empate tras un error de Bruciaga, también acayendo el segundo del conjunto ciudadano, que no sentencia el encuentro, pero que le da cierta tranquilidad de cara al final. ¡Aquí viene Libre con el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Fue Ivo Callero finalmente! ¡Le quedó al número 3! ¡Sacudió desde media distancia! ¡La pelota le picó antes a Bruciaga! ¡Y se le coló contra el vertical derecho que defiende el golero número 55! ¡Descuenta Plaza Colonia! ¡Un zapatazo bárbaro de Ivo Callero! ¡Montevideos y Titorque 2! ¡Plaza Colonia 1! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Un paso de 30 metros el disparo de Ivo Callero, que se termina metiendo en el palo derecho defendido por Gastón Gruciaga! ¡Hay partido! ¡Entradible, entra sur! ¡Se va un poco a la ofensiva! ¡Plaza Colonia encuentra situaciones! ¡Y en este tiro de Ivo Callero se encuentra un poco de aire! ¡Todavía hay partido! ¡Todavía queda mucho minuto de juego aquí en el Frasini! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Leandro Sur empata el juego con tiempo cumplido! ¡Un gol bárbaro por el equipo, Pata Blanca, que en el final se lleva algo del Francine! ¡Intentó! ¡Lo buscó! ¡Lo termina encontrando! Montevideo City Torque 2 Plaza Colonia 2 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Llegó hasta línea final El número 10 eludió a 1 Eludió a 2 Encontró el tiro Acomodó para la pierna derecha Terminó cruzando El disparo hacia el frontal izquierdo Defendido por Gastón Gruciaga Termina habiendo cierta polémica En el segundo gol de Plaza Y aún lo sigue revisando el bar Habrá que ver si Cristian Freire Acuda a la revisión finalmente Está esperando No aguarda todavía la confirmación del gol Porque terminó tumbado Un jugador de Torque en el medio del área Así que habrá que ver que termina ocurriendo Finalmente lo confirman Fue gol de Plaza Colonia Partido 2 a 2